¿Qué es Imagina International Sales? ¿Qué es Imagina International Sales? Nosotros directamente como Imagina International Sales no hacemos muchas, pero por otro lado estaba aquí Globomedia, directamente una de las productoras claves del grupo, presentando sus proyectos en desarrollo y buscando coproducciones. Y estaban presentes en el mercado y sí que estaban muy ocupados buscando muchas cosas. Nosotros aquí venimos con esta serie que está detrás de mí, el Black Forest, que es un thriller gallego que se emitió en una cadena regional, pero está muy bien escrito. Es un thriller rural, digamos, que ocurre en un bosque, o sea, en un pueblo pequeño, en un bosque donde todo el mundo vive de la industria de madera. Tiene un feeling similar al Broadchurch, por ejemplo, o un poquito a Twin Peaks incluso. Y tenemos muchas expectativas que esta serie se va a vender igual como lata o formato en todos los países.